Hola, ¿qué tal mi gente? Por aquí Xeneco trayéndote otro video más, esta vez con Brianita que me va a acompañar a probar muchísimos dulces peruanos que ninguno hemos probado. ¿Qué te parece, Brianna? Yo estoy muy emocionada porque hay muchas, muchas cosas que yo no he probado. Señores, nosotros estamos emocionados por estas papitas que tienen sabor a pollo a la brasa, pero las vamos a probar de último para ver qué tal, señor. Así que, bueno, Brianna, mira, este video se va a tratar de esto. Yo voy a probar el dulce y voy a darle una puntuación del 1 al 10. Bueno, señores, vámonos con este dulce, con este chocolate, porque es un chocolate que se llama Cañonazo. Así que, Brianna, tú destápalo, por favor. Ok, yo voy a probar primero. ¿Ya, Brianita? Está rico. Es básicamente galleta con chocolate. Está bueno. Me gustó, me gustó. Le doy un 7. 5. ¿Por qué 5? No soy muy fan de los chocolates que están adentro. Ok. A mí me gustó porque es chocolate con galletas. Sabe bueno. Para mí sabe bueno. Ya tú, Chávez. Bueno, esta galletita con chocolate se llama Morochas. Mírenlo ahí. Morochas. Yo creo que en Argentina dicen Morocha a lo moreno. No sé en qué país, pero hay un país por ahí que le dicen así. Hazme el honor de destapar esa galletita, por favor. Va. 1, 2, 3. Me gustan, Brianna. Están muy buenas. Sí me gustan mucho. Le doy un 8. 8 también. 8. Excelente, está tan buena, Brianna. Ok, Brianita, vámonos con algo salado. ¿Qué te parece? Sí, porque ya me estoy empalagando. Mucho dulce. Entonces, nos vamos con estas papas que se llaman Inca Chip. Como la Inca Cola. Parecido a la Inca Cola. Son papitas crujientes que saben a barbecue y a cebolla. Ayuda. Te voy a dar a ti primero, ¿ya? A ver, abre la boquita. Un olor raro, ¿no? Un olor como a pesudia. Huele, huele como... Huele a que me va a picar. No, huele como a pesuña, ¿no? Ay, Dios mío, Brianna. Dale para allá, dale para allá. Dale para allá con esos dientes ratón que tú tienes. ¿Qué tal? No me gusta. No me gusta. Vamos a comer las papas olorcito a pesuñita. Brianna, pero tan buena. No me gusta. Me gusta el olor porque huele a cebolla, pero después no. Le doy un 8 a esta papa. Está muy rica. Señora, ustedes ven a Brianna así, pero ella es súper tímida. Vamos con otra cosita salada, ¿ya? Yo no sé si esto es peruano. Estos se llaman los cuates. Ya tú, Chávez. Ok, yo no sé si esto es de México o de aquí de Perú, pero los cuates. Vamos a probar. Más o menos. En verdad, a este sabor le doy un 5. Yo le doy un 7 porque saben a maíz. Está rico. Es maíz salado. Está rico. Bueno, dice Brianna que está rico. Si Brianna dice que está rico, créanle. Ok, Brianna me está diciendo hace rato que agarre el huevito Kinder. Mírenlo aquí. Y se llama... Que no es Kinder. ¿En qué sitio le ves cara de americano al huevo? Discúlpenme. Lo que pasa es que yo pensaba que era huevo Kinder. Y es... Roy Toys. Ok. Roy Toys. Así se ve el huevito Kinder. Que para mí es lo mismo. Lo que es que vamos a probarlo. Ok. Eso sí te gusta a ti el chocolate, ¿eh? Ok. Dice Brianita que sabe a dulce de leche, señores. Este... Aquí hay otro chocolate que se llama Princesa. Mucho chocolate en este video, ¿eh? Qué calidad tiene este... Mira, prueba para que tú veas. Tiene una calidad muy buena. Siento que está muy bueno este chocolate Princesa. Bueno, a este chocolate yo le doy un 9. Pero bien dado. 9.5. Ok, señores. Vámonos con algo salado nuevamente. Nos vamos con esto que se llama chifles. Ténlo ahí. Esto es 100% peruano. Como si fuera, ¿no? Este... Este frito, ¿no? Como si fuera tostone. Mmm. Está bueno ese. Bien, 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 bien. Está muy bueno. Le doy 9 a ese también. 9 también. Porque sabe a plátano frito. O sea, a tostone. Está bueno. Muy bueno está ese. Muy, muy, muy bueno. Brianna, este dulce... Eh... Me han dicho mucho que lo pruebe. Se llama turrón de Doña Pepa. Dicen que es buenísimo. ¿Tú lo has probado o es primera vez que lo vas a probar? Yo había comido turrón antes. No de esa marca, pero yo había comido turrón antes. Ok, yo nunca he comido turrón. O sea, lo pruebo yo. Tú también quieres. Ok, dice ella que ella también quiere. Ok, vamos a darle. Esto se ve así, señores. Tiene como cosita de colores. Como bolita de colores. Bueno, señores. Vamos a sacar un poquito de este turrón. La bolita explotan en tu boca. Siento que sabe muy bueno este dulce. Le voy a dar un 9.5. ¿Y tú? A mí no me fascina el turrón. Nunca me fascinó el turrón. Yo le doy un 7. Ok, dice Brianna que no le gusta para nada. Bueno, señores. En República Dominicana existe algo que le gusta mucho a la Uguis. Y es el chito. Pero allá le meten muchísimo, pero muchísimo queso. Y la Uguis dice que le gusta más el de allá que el de Perú. Y en esta ocasión yo tengo chito hecho en Perú. Y vamos a ver el sabor. Y una pequeña comparación del sabor que recuerdo del de República Dominicana. ¿Tú has probado el de República Dominicana? Sí, a mí mucho me gustan los de allá. Pero de acá no he probado. Ok, lo primero que observo en estos chitos es que son más blancos que los de República Dominicana. ¿Ves? Mira. Vamos a ponerlo al público. Estos tienen como que menos polvo, mientras que los de allá tienen mucho. O sea, no es como lo presenta la bolsa. La bolsa lo presenta más naranja, igual que los de República Dominicana. Pero cuando tú abres esto es más blanquito. Eso quiere decir que no tiene tanto polvo como tú dices. Pero vamos a ver a qué se abre, ¿ya? No saben tanto a queso. Es más, no saben a queso. No puede hablar. Definitivamente estos chitos no saben para nada a queso. Saben más como que a masa. No saben a queso. Exactamente, como a masa. Bueno, señores, vamos a probar otro chocolatito más. Y luego nos vamos con lo esperado para mí. Que es la papita con sabor pollo a la brasa, señores. Yo estoy emocionado esperando eso. Vamos a probar esto. Este se llama Sublime Clásico. No se nota mucho, pero por ahí está. Bárbaro, Rihanna. Este desde que entra a tu boca, tiene sabor a un chocolate como rico, como bueno. No tengo que hablar mucho. A este le doy 10 de 10. Este chocolate es muy bueno. Está muy, pero muy rico. Sabe a chocolate de leche y mezclado con manito. Igual como lo que hice en el paquete. Pero un 10 de 10. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Este chocolate Sublime. Ya va a ser uno de mis chocolates favoritos. El mío también. Señores, por ahí quedan varios dulces. Pero yo tolle ya. Y no sé si fue que me subió el azúcar. Miren, quedan estas gomitas ácidas por aquí que se llaman Lug. Mírenlo ahí. Lug, Lug, dice Brianna. Lug. Quedan estas que se llaman pícaras. Quedan estos dulcecitos que se llaman pruna. Queda esto que se llama carinto, que son como maní clásico. Quedan estos chitris. Quedan estas papitas light. Quedan esto de piqueo. Vamos ahora con la papa con sabor a pollo a la brasa, señores. Si ustedes quieren una segunda parte de probando más dulce, déjenoslo ahí en los comentarios, a Brianna y a mí. Mírenla por aquí, señores. Lo esperado. Lo mágico. Señores, esto es algo para mí, pero muy especial, porque yo soy amante del pollo a la brasa. Yo siento que esto va a ser un fraude, pero espero que sí sepa a pollo a la brasa. Eso no me lo esperaba. ¿Por qué tú sientes que va a ser un fraude? Porque normalmente los paquetes de la comida dicen, sabe a tal cosa, sabe buenísimo. Y después no sabe a nada. Pero espero que sepa. Ok, Brianna, vamos a ver. Escuchen el sonido de la papa, señores. Con sabor a pollo a la brasa. Ok, vamos a destapar esto. Voy a olerlo a ver si es cierto que tiene olorcito a pollo a la brasa. Vamos a ver. Brianna, tiene olor a pollo a la brasa. Pero como mezclado con papa. Sí, huele al pollito a la brasa, así como cuando comes KFC, pardos. Así, recién abiertito a la caja, así huele. Una, dos, tres. Sí sabe a pollo a la brasa. Está demasiado bueno, Brianna. Dame otro. Sabe a pollo a la brasa. Bueno, señores, realmente me gustó muchísimo lo del pollo a la brasa. Señores, también en este video voy a probar esto que se llama Fanta Misterio. Y también la que dice Concordia de Piña. Y también la que dice Guaraná. Primero con la Concordia de Piña. Vamos a ver qué tal sabe, Brianna. Bárbaro, esto está con un sabor a piña muy bueno. Yo creo que sí tomaría de esto, Brianna. Con una comidita. Pero, Ana, pruébala, pruébala, pruébala. Brianna, no te pase tampoco. Que a ti te gusta mucho el dulce. ¿Qué tal sabe del 1 al 10 el sabor a piña? A piña sí sabe, pero sabe como que agua con gas con saborizante a piña. Es una payasita, ¿está, Brianna? Es que le siento mucho gas, ¿no? No me gusta. Ok, yo le doy un 8. Le doy un 8, está bien. Voy a dejar la Guaraná de último. Vamos a probar esta que se llama Fanta Misterio. Como le dije hace un ratito. Miren eso, qué chulo. Tiene un sabor como medio a chicle. Algo no sé. Espérate. Está muy sabrosa, Brianna. Te va a gustar muchísimo. Muchísimo. Un sentimiento de que va a saber a fresa. Sí, 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 sí. Tiene como ese toquecito a fresa. Sabía a fresa. Sí, sabía a fresa. Sabe a Fanta de fresa. No, tiene como un saborcito como medio... Sabe como que fresa con chicle y sandía. Algo así. Es una mezcla de sabores. Ya, 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 ya. Esa es la respuesta. Es como a sandía que sabe. Yo sabía que había un saborcito por ahí. Como que yo decía, ¿a qué es que sabe esto? Es a sandía. Y por último, señores, la guaraná. Por cierto, señores, la Fanta que nos tomamos, esta, de misterio, pica. Eso se me olvidó decirle, pero pica, señores. Tiene un poquito de picante. Ahora seguimos con la guaraná. Sabe a una gaseosa parecida a República Dominicana, como una country club. La gente de RD va a saber lo que estoy diciendo, pero sabe muy bueno. Tengo el sabor de la otra que pica aquí en el pecho, señores. Pica pila. Bueno, mi gente, hasta aquí el video probando dulces peruanos y también gaseosas. Si te gustó el video, deja tu like, suscríbete. Y si tú quieres una segunda parte de nosotros probando un montón de cosas, déjalo ahí, por favor, en los comentarios. Recuerda, no te vayas sin dejar tu like. Así que ya tu chave, Brianna. Suscríbanse, activen la campanita y ya. Ya tu chave, esto es Cheneco Show.